¡Mucho y buenos días! Muy buenos días Amelia, buenos días a todos y a todas. Todos los dominicanos estamos deseosos, esperando que evolucione positivamente y rápidamente David Ortiz en el hospital donde está siendo atendido ahora en Boston. Parece que hicieron muy buen trabajo los médicos de la clínica doctora Abel González. Todos se llaman Abel González, va por la cuarta generación, estaba mirando. Descendencia del coronel médico doctora Abel González que atendió a Zacarías de la Cruz, estuvo en la operación del Pedro Livio Sedeño y embalsamó a Trujillo la noche del 30 de mayo. Recientemente pusimos sus testimonios aquí. El Vaticano produjo un documento muy interesante que define su posición frente a la educación igualitaria. Tiene para todos los grupos en disputas. Algunos les va a gustar una cosa y no les va a gustar otro y lo mismo va a pasar con el lado contrario. Insta la congregación del Vaticano para la educación católica. Voy a repetir el nombre. Esa es la entidad que produce este documento. La congregación del Vaticano para la educación católica. Insta a que los niños sean educados respetando las tendencias afectivas. Miren cómo le llaman. respetando las tendencias afectivas y que se eviten discriminaciones y trata muchísimos temas con la palabra género, política de género, la USA, política de género, perdón, ideología de género. Entonces dice, el título del documento es, varón y hembra los creó. Obviamente que se refiere a Dios y a la creación de los seres humanos. Entonces, critica lo que han llamado la ideología de género, diciendo que la ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Recrimina que el clima cultural de nuestro tiempo, dice, ha contribuido ciertamente a desestructurar la familia con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simple efecto de un condicionamiento histórico cultural. Pero por otro lado, entonces, dice que sobre la evolución del concepto de género, dice que hay puntos de encuentro con la iglesia. Y entonces dice que la educación de niños y jóvenes debe orientarse a respetar a cada persona en su particular y diferente condición, de modo que nadie, estoy diciéndolo textualmente, de modo que nadie, debido a sus condiciones personales, y cita, discapacidad, origen, religión, tendencias afectivas, etc., pueda convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta. Dice que se trata de una educación activa y responsable en la que todas las expresiones legítimas de la persona se acogen con respeto. Es decir, se respeta a todo el mundo. Pero va más lejos. Dice incluso que la humanidad tiene una deuda con las mujeres, con la mujer. Entonces, anima a realizar en las escuelas católicas proyectos educativos que tengan la necesidad compartida y apreciable de luchar contra cualquier expresión de injusta discriminación. Que durante años, también en la iglesia, se ha olvidado el mensaje genuino con el que Jesús proclamó igual dignidad entre el hombre y la mujer. Esto merece repetirlo. Dice el Vaticano que durante años, también en la iglesia, se ha olvidado el mensaje genuino con el que Jesús proclamó igual dignidad entre el hombre y la mujer. Entonces, reconoce los valores de la feminidad que se han destacado en la reflexión de género. Y asegura que la sociedad está en gran parte en deuda con las mujeres que están comprometidas en los más diversos sectores de la actividad educativa. Fuera de la familia, guarderías, escuelas, universidades, instituciones asistenciales, parroquias, menciona, asociaciones y movimientos. En todos esos ámbitos, hay una deuda con la mujer, de acuerdo con el criterio de la iglesia. Y se llama, y creo que lo más importante es esta conclusión, el documento llama a un diálogo abierto y respetuoso y alejado del radicalismo ideológico para contribuir a una comprensión más profunda de la sexualidad humana. Repita eso, porque yo creo que ahí es donde está el problema en este país. Repita esa frase. Bueno, dice, llama a un diálogo abierto y respetuoso, alejado del radicalismo ideológico para contribuir a una comprensión más profunda de la sexualidad humana. Radicalismo puede haber de las dos partes. Hace unos días, yo publicaba, yo hacía un comentario aquí, y decidí publicarlo el fin de semana en las redes sociales Adrede. La cantidad de reacciones que hay de personas que evidentemente no escucharon el mensaje es impresionante. Porque la conclusión básica de ese comentario radica en que precisamente en este país hemos llegado a unos niveles de radicalismo con relación a esa orden departamental del Ministerio de Educación que ordena iniciar el proceso metodológico para la discusión de la política de género que impide que la gente simplemente comprenda que a partir de ahí tiene la oportunidad de sentarse los diferentes sectores en una mesa de diálogo a plantear su posición y que tiene que haber un punto de encuentro. Creo que donde no puede haber flexibilidad en este proceso es en identificar que en este país tenemos un serio problema de educación que tiene que ver con la desigualdad de género y la manera, sobre todo, en la que se ha construido la masculinidad en la República Dominicana. Creo que nadie puede escapar a ese análisis, sobre todo cuando las cifras de violencia hacia la mujer y los hábitos y las actitudes culturales en términos generales nos indican que tenemos que atravesar por un proceso de formación distinto. Ese temor a que se toquen otros temas a los que la Iglesia se opone, como lo acabamos de escuchar, hace que muchísima gente entienda que se le puede imponer una cultura con la que no está de acuerdo. Yo creo que ha habido avances en muchísimos países del mundo que hacen que uno entienda que hoy en día no se puede escapar a la discusión de cómo desarrollar ese ámbito y ese espacio de respeto hacia las personas que tienen otras preferencias sexuales. Eso hay que discutirlo. Cuando la Iglesia dice que hay que hablarlo, la Iglesia lo dice. Cuando le dice que hay que hablarlo, eso no cae como un meteorito y hay que hablarlo. Hay que enseñar a hablarlo. Hay que enseñar a respetarlo. En lo que nosotros vamos a tener diferencias, muy probable, y por eso es necesaria la discusión, es saber cuáles son los niveles de flexibilidad que vamos a tener con relación a ese tema, hasta dónde vamos a llegar como ciudadanos y como una nación que tiene sus propias convicciones y dónde confluyen personas con diferentes creencias. Pero en lo que tiene que ver con el respeto hacia las personas y sobre todo el problema real que tenemos de desigualdad entre hombres y mujeres y la necesidad de educar para esa igualdad y esa equidad y ese respeto a la dignidad de las personas es un problema serio. Entonces yo creo que cuando el Papa habla del tema y habla de la necesidad de un diálogo franco, sin radicalismo, hacia ahí es hacia donde tenemos que caminar los dominicanos. Y el hecho de que haya un Ministerio de Educación que esté decidido a abrir las puertas para iniciar ese proceso de elaborar una metodología de conversación que permita que aterricemos en una política de género que además está contenida, no solamente en la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino en el pacto educativo que firmaron todos los sectores, incluyendo los que hoy en día se oponen a la orden departamental del Ministerio. Entonces usted tiene que decir, el Ministerio tiene que trabajar, ¿por qué no podemos sentarnos aquí a decirle al Ministerio antes? El Ministerio tiene que trabajar, iniciar el proceso y cuando usted se ha convocado a decir en que está de acuerdo, en que no está de acuerdo, pero estamos echando el pleito en los medios de comunicación y antes. Esto no tiene madre, el Ministerio ha nombrado una comisión para diseñar políticas orientadas a una educación que oriente a los educandos en el sentido de que varones y hembras tenemos los mismos derechos, los mismos derechos. Algunas personas lo han interpretado como algo genital, que los hombres son iguales que las mujeres. Hay que estar muy corto de vista, para no decir de otra cosa, para confundir estos preceptos. No es un tema genital, es un tema de derechos y justamente los resultados en nuestra educación indican que hay que cambiarla. porque los resultados de que aquí están matando más mujeres que en la mayoría de los países, aquí, aquí, en la República Dominicana, y que aquí tenemos una tasa de embarazos de adolescentes e infantiles, niñas, más altos que en cualquier país. Entonces, algo está mal y hay que ir a la educación, porque ahí está la raíz. Entonces, la gente dice, a mí los hijos míos los educó yo, no la escuela. Usted se equivocó. La escuela pasa más horas educando a su hijo que lo que pasa a usted. Entonces, la escuela sí tiene que involucrarse en eso. Y tiene que involucrarse para bien, para que no sigamos siendo un país con tantos embarazos de adolescentes y con tantos feminicidios y con tantos maltratos que en la mayoría de los casos no llegan a feminicidios. Pero es maltrato. Y es maltrato machista. Un hombre porque tiene más fuerza física que una mujer le da golpe y la somete y le insulta y le estruja y la barra el piso con ella. Eso no puede seguir siendo así. Entonces, es adecuado, no diré oportuno, porque eso debió haberse hecho hace muchísimo tiempo, pero es adecuado que el Ministerio de Educación diga, vamos a nombrar una comisión para que haga un diseño de una educación orientada a evitar estos fenómenos, para entonces ese diseño que haga, discutirlo entre todos los sectores, porque eso es lo que hay. Realmente, Uchi, el paso anterior, es diseñar la metodología para iniciar. Sí, exacto, para discutirlo. Entonces, a alguien que le interesa un pleito, tratando de sacar ventaja política, entonces dice, no, eso es que van a enseñar a los niños a ser homosexuales. Pero los que dicen eso no tienen nada que mostrar para demostrar que eso es lo que está buscando el Ministerio de Educación. Y los que reaccionan, evidentemente, no han leído el documento que emitió el Ministerio de Educación. No lo han leído, no lo han leído. Hay que leerse el documento, hay que leer el acuerdo, el acuerdo para la reforma educativa, y ahí está todo explicado y todo firmado. Y ahí están las firmas de altos representantes de la Iglesia Católica y también de las iglesias evangélicas. Están las firmas ahí. La mostrábamos aquí la semana pasada. Sí, entonces, miren, la mezcla de la Iglesia y el Estado no debe llegar a los extremos de que una Iglesia, tengo una opinión muy personal, gobierne un Estado. Los países donde el concepto es el mismo, es decir, que la Iglesia es el Estado y el Estado es la Iglesia, son países que tienen miles de años en guerra y no se resuelven porque los dogmas son difíciles de discutir. Nadie está dispuesto a admitir que una cosa no es como se venía diciendo desde hace miles de años, sino que de otra manera. Y resulta que lo más frecuente es que las cosas cambien, los criterios, las pruebas, la ciencia. Sí, porque las religiones... Y por eso he puesto como ejemplo, al tocar este mismo tema en estos días, que la Iglesia acepta que el mundo es redondo, que es una esfera, y que gira alrededor del sol, que era un dogma. La teoría geocéntrica, que la Tierra era el centro del universo. Bueno, Galileo tuvo que desdecirse, ¿verdad? Y aunque dicen que murmuró y sin embargo se mueve, pero lo sometieron y tuvo que hincarse y decir que él estaba equivocado sabiendo que estaba en lo cierto. Bueno, y entonces, ¿por qué la Iglesia acepta hoy día que sí que la Tierra es redonda? Por demostraciones científicas. Y en la religión las creencias son por fe. No hay que demostrarte nada. Usted cree en eso porque cree en esa religión, por razón por la cual yo creo que tenemos que aplaudir la reacción del director de currículum del Ministerio de Educación cuando afirmó la pasada semana que no acogerían la decisión o la resolución de la Cámara de Diputados que busca obligar que todas las escuelas lean la Biblia. En este país, la Constitución de la República indica que aquí hay libertad de religión. Por tanto, existe una contradicción mayúscula en esa intención de obligar a que la gente siga o lea el libro o el documento que pertenece a una religión específica. Eso es un irrespeto. Es una acción inconstitucional que afecta precisamente las decisiones de los padres y las madres de nuestro país porque definitivamente la decisión con relación a la religión que va a profesar una persona, una familia, está relacionada con una decisión muy particular y muy personal. Razón por la cual incluso en nuestro país existen, en base de acuerdos con el Ministerio de Educación, centros educativos que están vinculados con algunas de las denominaciones religiosas que tienen más espacio en la República Dominicana para, en adición a lo que establece el currículum de educación de manera formal, ofrecer educación religiosa que esté relacionada con sus creencias a los feligreses o a los hijos de esos feligreses que van a esos centros educativos. Y este país eso los respeta. Y si un padre quiere llevar a un niño a una escuela católica incluso a través de la asignación del 4% para educación, muchos colegios católicos que antes eran totalmente privados hoy en día reciben una asignación del Estado y tienen una relación público-privada precisamente a través de esa propuesta. Pero es imposible comprender que a un padre que tal vez es evangélico, que es budista, que extranjeros que vienen de otras nacionalidades y que residen en nuestro país se les tenga que imponer o se les pueda imponer la lectura de la Biblia que es un documento que además tiene interpretaciones diversas según la denominación religiosa a la que usted pertenezca. Por tanto me gustaría saber cómo se pretende resolver esto. Lo que me extraña es que exista una ley desde el año 2000 con esta intención que no haya sido derogada. Insisto, la Constitución de la República en este país garantiza la libertad de religión y aquí no somos ni musulmanes ni venimos de ninguno de esos países donde hay un vínculo estrecho entre Iglesia y Estado y donde Estado es Iglesia, Iglesia es Estado. Mucho menos se puede pretender que entonces se le dé el privilegio a una sola denominación religiosa. Uno se tiene que preguntar ¿y por qué? Entonces, es un absurdo, es un tema que tiene que ser revisado precisamente para garantizar ese derecho que tiene cada ciudadano de profesar la religión que entienda conveniente y si no quiere ninguna, también ese derecho existe. Mira, leer la Biblia no le hace daño a nadie pero nadie puede ser obligado a eso. No se puede imponer. Y además no convierte, la lectura no convierte a una persona, no necesariamente le quita las conductas retorcidas que pueda tener y en la Iglesia, aunque es una minoría, hay muchas realidades que demuestran eso. Hay personas que leen la Biblia, no a veces, no. Todos los días, todos los días, todos los días y luego cometen hechos horribles. ¿Verdad? Entonces, no es mágico. Incluso una fe no puede confundirse con una magia. No es mágico que si tú tocas, que si lo lees, ya tú te convertiste en otra persona. No, la lectura es para comprender cosas y para creer cosas en el caso de las religiones. Y conformar una conducta entonces de amor al prójimo, que es uno de los principios cristianos más valiosos, el amor al prójimo. Entonces, la verdad los hará libres es otro gran principio. El asunto se complica cuando cada uno tiene una verdad diferente y cada uno cree que la suya es la verdad y trata de imponerla. Y cuando se intenta interpretar después fragmentos de la Biblia en los que se cree, insisto, por fe y se puede cuestionar temas en base a la razón y no hay forma de responderlas en base a la razón porque usted cree en eso. Y a usted le enseñan a creer en eso. Ahora, hay una materia que se llama formación humana, donde se puede enseñar ética, donde se pueden enseñar los valores y los principios morales sin necesidad de inculcar una denominación religiosa de manera específica en todas las escuelas. Yo quiero insistir en eso porque no es que uno se opone a que las personas crean en lo que consideren. Ahora, para eso el Estado provee las herramientas necesarias que permiten que incluso las personas se acerquen a escuelas que están cercanas a esos valores, a esos principios que están relacionados con sus creencias. El sistema educativo, en términos generales, tiene que garantizar la inclusión de todos. La inclusión de todos. Y ninguna escuela tiene derecho a tratar de cambiarle esos criterios, esos principios, esas creencias a nadie. Pero para eso están las iglesias. Una familia religiosa tiene una religión determinada que lleve, porque sus padres los quieren educar así, a sus hijos al templo. Pero no se puede confundir el templo con la escuela. Ahora, hay religiones que tienen sus escuelas y las personas que son de esa religión llevan sus hijos a esas escuelas. Eso tampoco se puede prohibir. Claro. En lo que sí tenemos que estar de acuerdo todos es que aquí tenemos unos fenómenos que hay que combatir desde la primera educación, que es la desigualdad, la falta de equidad entre mujeres y hombres, y que se está reflejando cuando son adultos, en embarazo adolescente, en maltrato a la mujer, en feminicidios. Entonces, ese fenómeno está ahí y sería inexcusable que por diferentes creencias entonces no hagamos nada desde la primera educación para formar a los niños con la claridad de que Dios no le hizo el cerebro más pequeño a la mujer, que Dios hizo dos seres complementarios que tienen iguales derechos, absolutamente iguales derechos. Y eso, yo no veo que la orden del Ministerio de Educación esté buscando una cosa diferente a esta. Han hecho unos zaspavientos, ideología de género, y esto y lo otro, y que van a enseñar. Ahora, señores, lo he leído, ustedes lo deben haber leído también, en un montón de tweets, que van a enseñar a los niños a ser homosexuales. ¿Qué pasa dentro de un cerebro que interpreta así una orden? Que estoy de acuerdo contigo, eso que no la han leído. Hay gente opinando que no ha leído, ni la orden, ni el pacto educativo tampoco. Nos hemos tomado la molestia, yo había leído el pacto educativo hace tiempo, tomé la molestia de leerlo otra vez. Y ahí están las firmas de los líderes de las principales iglesias en ese pacto. Y esa orden de educación lo que está haciendo es nombran una comisión para discutir el diseño de una política educativa tendente a reafirmar los valores de igualdad con los que nos hizo Cristo. La doctrina cristiana es el mejor método de convivencia, el mejor código de convivencia para los seres humanos, en mi opinión. Sé que otros tienen otras opiniones y las respeto y las tengo que respetar. En realidad, esa es la que más conozco, ¿verdad? No soy religioso, yo no voy a misa todos los domingos. Me gusta leer, sobre todo los evangelios, porque los evangelistas son los historiadores de Cristo, la persona más importante en la historia de la humanidad. El tiempo se divide entre su presencia, es un antes y después, y su mayor milagro, que dijo verdades inmutables, eso sí que es difícil, verdades que siguen siendo verdades, porque ¿de qué habló Cristo? De convivencia, no robar, no matar, no desear la mujer de su prójimo, no mentir, en fin, y dijo verdades que siguen siendo verdades en el 2019 y seguirán siendo verdades para siempre. Ese es el gran milagro, ese es, y es el que importa, ese milagro. Ojalá que podamos entendernos y ojalá que primero leamos las cosas y segundo, en lugar de estar inventando conspiraciones, estos conspiranoicos, ver cuál es el tema y qué es lo que hay que hacer para resolver una situación que es innegable y que no puede seguir, no podemos seguir viendo cómo se maltrata a la mujer, cómo se la mata y cómo se embaraza a niñas. En cada embarazo de una menor de edad hay un crimen y es un cuestionamiento que en este programa venimos haciendo desde hace décadas. Desde hace décadas venimos aquí diciendo que todos los años muchas opiniones y qué sé yo cuántas menores embarazadas y que al hospital Juan Pablo Pina llegó una niña de 11 años con un embarazo y decimos, ¿y dónde están los expedientes? ¿Cómo es que sabiéndose que esto es un cáncer para la sociedad, que cercena la vida de esa niña y la de la criatura que va a tener o las criaturas y simplemente nos ponemos la mano en la cabeza? ¿Y cómo es que no hay un fiscal en cada hospital de maternidad para que cada vez que llegue una menor de edad con un embarazo se averigüe quién embarazó porque en el 99% de los casos es un adulto y por lo tanto es un crimen porque eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice el código del menor y entonces ir a buscar al responsable para desestimular esas prácticas? Entonces estamos hablando que si hay ideología de género y que no vamos a hacer lo que hay que hacer y la orden del Ministerio de Educación es correcta y no está atentando contra nada, a todo lo contrario. Pero ¿quiénes están convocados a ir a discutir eso entonces? Los mismos que firmaron el pacto educativo, ahí están las iglesias representadas. Vamos a poner algunas imágenes, yo me tomé el tiempo para sacar fotos de algunas de las firmas, destacar las firmas de algunos de los que se oponen a la orden departamental del Ministerio. Vamos a ir poniéndole a Gloribel para que de ese facsimil del Pacto Nacional por la Reforma Educativa. Seguimos con la siguiente que era donde destacábamos el tema de género, pero ahí vemos la firma y lo decíamos el otro día de Pelegrín Castillo, por ejemplo, que es uno de los que se ha expresado en múltiples ocasiones en contra de esto. Ahí está Ramón Benito de la Rosa y Carpio en representación de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Vemos al reverendo Fidel Lorenzo del Consejo Nacional de Unidad Evangélica del CODUE. Vemos en la siguiente página, hay un reverendo Carlos Peña que ha dicho que no es el mismo que interpuso el recurso en el TSA, que ese es otro. Pero está la representante de las iglesias cristianas, está el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Por tanto, la escuela firmó, los padres firmaron el pacto, también lo firmó el presidente de la Unión de Colegios Católicos, firmó el pacto y también, bueno, resaltábamos al... ¿Y legisladores? Rafael Paz como... No, lo que pasa es que yo destacaba a las personas que chaman las denominaciones religiosas y gente que de alguna manera se había opuesto a la... ya, gente que se había opuesto a la orden departamental. En el caso de Paz, incluso conversamos, Rafael Paz, y me decía que él no está en desacuerdo con la discusión de la equidad de género, sino con que tal vez se tergiverse ese tema y se derive en todo lo demás relacionado con lo más sexual y ego. Pero a la hora de la verdad, aquí lo que tenemos es que llegar al escenario adecuado para discutir hasta dónde llegamos. Vamos a esperar y a encontrar el escenario para que decidamos qué hacemos y qué no. Y sobre todo, hay un tema de respeto a los derechos de las personas que tenemos que trabajar. O sea, las flexibilidades que tengamos como sociedad van a estar determinadas por nuestras condiciones culturales e incluso nuestros avances con relación a otros países. Ahí van a... Esa discusión hay que tenerla. Lo que no se puede es evitar la discusión antes de que comience. Y eso es lo que ha pasado en estos días. La discusión hay que tenerla. Muchi, nos tenemos que ir a la pausa. Que la razón sustituya a los aspavientos. Bueno, vamos a hablar a continuación en el próximo segmento de un tema muy, muy, muy importante. El endeudamiento. Hemos invitado a Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, economista muy prestigioso de nuestra sociedad. Así que no se lo pierdan. ¿Hasta dónde estamos endeudados? ¿Hasta dónde nos seguimos endeudando? ¿Y qué es lo que debemos todos los dominicanos? Regresamos con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!